El cut de Zack Snyder nos mantuvo entretenidos por cuatro horas, pero claramente no hubo tiempo de ver esos pequeños detalles. Por ello, aquí te traigo unas curiosidades de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Recordemos que en la película de Batman vs. Superman, Down of Justice, este Batman tiene una carta del Joker. Esto ocurre en la línea del tiempo de Nightmare, donde Darkseid gana la guerra y vemos su futuro en ruinas. Bueno, en el Snyder Cut, nos dejan ver claramente que en la carta representa una tregua entre Batman y el Guasón. También, si observamos bien, la fachada de esta versión de Jared Leto es algo nueva y diferente, donde muestra insignias policiacas en su ropa, que representan sus trofeos. También, Guasón llama a Batman por su nombre real, dándonos a entender que en esta realidad la relación de estos dos personajes nos la pueden explicar en una secuela. Justo en las escenas de Nightmare, Batman habla de Harley Quinn, quien al morir le pidió a Batman que el Joker muriera lento y sufriera mucho. Esto nos lleva a que en este futuro de pesadilla murieron varios personajes importantes, como el compañero de Batman, Robin, quien es asesinado y grafiteado por el Guasón. También vemos a Meera, quien lucha por la muerte de Aquaman en manos de Darkseid, o como Cyborg tiene una visión de que la Mujer Maravilla tiene un funeral y básicamente nos dicen que murió. Aprovechando que hablamos de Meera, la vemos un poco diferente, con un look apocalíptico y con un gran contenedor de agua para utilizar sus poderes en tierra firme. Pero eso no es todo, también vemos a un Flash con un traje épico, más militar y resistente, con un upgrade de mascarilla automática y refuerzos por todos lados. Justo este traje es un poco parecido al que vemos que usa en la película de Batman contra Superman, cuando viaja en el tiempo. Igualmente, vemos que el mercenario Slade, a Cadet Stroke, también tiene unos cambios interesantes en las escenas de Nightmare. Se hizo un corte de pelo bien épico, un mohawk teñido de blanco, dándole un aspecto de guerrero dispuesto a morir. Incluso tiene una nueva arma, con un símbolo de la Liga de Asesinos de Ra's al Ghul, el cual nos explican a fondo en la serie de Arrow y en la película de Batman Begins. Igualmente, en el Snyder's Cut, vemos a personajes más a fondo como Ares, el villano de Wonder Woman, Anteope, Hipólita, Zeus y Artemis. Otra observación es que Flash llama a Diane Prince como Wonder Woman y jamás hemos escuchado decir el nombre de la superheroína en las películas de DC. ¡Qué loco! Otro detallito que desata el futuro de Nightmare es cuando aparece Lois, donde abre un cajón buscando su pase de prensa y se observa una prueba de embarazo, lo que nos lleva a que Lois está embarazada. Lo peor de esto es que después, ella muere. La justicia Ya que Batman no pudo salvarla, haciendo que Superman caiga en la ecuación antivida, la cual es una fórmula que quien la descifre domina a quienes la escuchan, quitándoles el ánimo. Esta ecuación es Soledad, más miedo, más desesperación, más alienación, más autoestima, entre condena, entre malentendido, entre burla, por venganza, por culpa, por fracaso, por juicio, N igual a Y, donde Y es igual a esperanza, YN, igual a locura, amor, igual a mentiras, vida, igual a muerte, yo igual a Darkseid. Bueno, ni hablar, esto es todo un caso. Como decía, Superman utiliza esta ecuación por la muerte de Lois. Pero ya que Flash viaja en el tiempo, el hijo de Superman se vuelve el nuevo Batman, ya que Bruce se sacrifica para que Lois no muera, y así Nightmare jamás suceda. Volviendo con Deathstroke, si regresamos a la escena donde Lex Luthor invita a Slade Wilson a unirse a lo que sería la Liga de la Injusticia, lo que hubiéramos visto en la película de Batman, protagonizada por Ben Affleck, sin embargo, esta fue cancelada. Pero no dudemos que DC hará grandes cosas con este personaje de Deathstroke. Hablando de personajes ocultos, igual vemos al nuevo director de nanotecnología del barco kryptoniano en Metrópolis, que se llama Ryan Choi, que ciertamente es el superhéroe de los cómics de DC, Atom Smasher, quien llega a formar parte de la Justice League. Este héroe puede cambiar de tamaño, básicamente tiene los mismos poderes que Ant-Man, el Hombre Hormiga de Marvel. También observamos que en el Snyder's Cut nos dan referencia de la fuerza de velocidad a Flashpoint, la cual le da sus poderes a Flash, y la que nos explican más a fondo en la exitosa serie de Warner y que esperemos nos expliquen más en la película de Ezra Miller. Volviendo al Snyder's Cut, vemos que en el Flashpoint había una guerra entre los Atlantes versus las Amazonas, y que la Mujer Maravilla decapita a Mirak. Otros detalles que sorprendieron al público fueron las apariciones de varias linterna verdes en batalla, visiones y hasta muertos. Pero lo que más aclamamos fue la aparición de Martian Manhunter, el cual ha formado parte de la clásica Liga de la Justicia, de los viejos cómics y caricaturas. Esperemos ver más sobre esto y que Snyder tome las riendas para las siguientes películas de la Liga de la Justicia. Espero que les haya gustado este video, y si fue así, dejen su like y suscríbanse para más. Gracias por ver.